Buenas tardes, mi nombre es Ana García, estudiante de Psicología, octavo semestre. El tema que vamos a abordar es la violencia y la agresión laboral. La violencia y la agresión laboral es un problema estructural con diferentes repercusiones que requieren el compromiso a todo nivel de la organización, tener un seguimiento oportuno y una reacción inmediata. Evitará las consecuencias graves y efectos para la organización y sus colaboradores. A continuación, vamos a hablar de la conceptualización de la violencia y la agresión laboral, hablando de diferentes autores. Barlin, O'Leary, Vivian y Madvin, en 1987, hablaban que las conductas violentas y agresivas de índole física o no física constituyen unos constructos diferentes. Wayne, Clarín, Coxsey y Griffins, en 1997, consideraban tipos de violencia laboral la física y la psicológica y se incluyen ambas en el modelo de violencia laboral sin utilizar la agresión. Dimantino, en 2003, dice que la violencia laboral y aquellos incidentes en que las personas son abusadas y amenazadas o asaltadas en circunstancias relacionadas en su trabajo, suponiendo un reto para su seguridad, bienestar y salud. Chad Kellogg, en 2005, consideran que los términos de violencia y agresión son comportamientos diferentes, violencia son físicos y agresión y conductas psicológicas. Chappell y Dimantino, en 2006, la violencia y la agresión laboral no es un problema individual o episérico, sino un problema estructural con implicaciones sociales, económicas, organizacionales y culturales. Barlin, Dupret y Quelloway, en 2009, consideraban que todas las conductas violentas son agresivas, pero no todas las agresivas son violentas. Entre los diferentes tipos de violencia laboral tenemos la violencia tipo 1, ocurre cuando las personas no tienen ninguna relación laboral con la organización o los empleados. La violencia tipo 2 es cuando el individuo tiene algún tipo de relación con la organización, o sea, una violencia de un tercero. La violencia tipo 3, cuando el agresor es un empleado que ataca a cualquiera de los empleados de la compañía. Tipos de agresión laboral. El abuso emocional es un comportamiento hostil, verbal y no verbal, dirigido por una o más personas, con un objetivo de dañarla. El incivismo. Conducta antisocial de baja intensidad que viola las normas del respeto mutuo. Bullying, moving o acoso psicológico. Forma de agresión psicológica injustificada. Se hace mediante actos sociales negativos de forma sistemática y recurrente. Comportamientos organizacionales contraproducentes. Son conductas que realizan los trabajadores y dañan a la organización y sus miembros. Acoso sexual. Cualquier forma de conducta verbal y no verbal o física no deseada de naturaleza sexual, que ocurre con el propósito de violar la dignidad, creando un ambiente humillante, hostil y degradante. Cyberbullying o cyberincitivity. Cuando las conductas negativas se hacen mediante la tecnología. Factores facilitadores de la agresión laboral. Entre los factores están los organizacionales, que son la justicia laboral, que se relaciona con la injusticia y se asocia con los comportamientos agresivos, que pueden ser individuales o colectivos. La cultura y clima organizacional es la permisividad que tienen las empresas ante ciertas formas de agresión, ambientes sin armonía, no procedimientos ante las formas de violencia. Organización del trabajo. Exceso de carga laboral favorecen conductas violentas, el conflicto de rol y las altas demandas laborales. Estilo de liderazgo. Estilo autoritario, rígido, solo el jefe es el que toma las decisiones. Condiciones de trabajo. La inestabilidad laboral con unos tipos de contrato no fijos, jornadas parciales, despidos injustos y reestructuración. Factores facilitadores individuales de agresión laboral. Entre ellos están trabajadores que ocupan cargos jerárquicos bajos, las mujeres, los grupos minoritarios, las personas jóvenes y solteras, personas con baja autoestima, bajo nivel social y de habilidades. Consecuencias organizacionales e individuales. Entre las organizacionales tenemos el ausentismo, la baja productividad, abandono del cargo, incivismo laboral, baja motivación y compromiso, conductas contraproductivas. Entre las individuales tenemos dolor de cabeza, problemas de insomnio, ansiedad, estrés, agotamiento emocional, miedo, reducción de autoestima, depresión, aislamiento y hasta suicidio. Para la prevención de la violencia y la agresión laboral tenemos tres permisos, tres intervenciones. La intervención primaria son las medidas dirigidas a prevenir la aparición y sus consecuencias. La intervención secundaria se interviene cuando el evento ocurre de manera inmediata para minimizar las consecuencias. Se toman medidas como iniciar una investigación interna, informar a la familia, atención inmediata del afectado y apoyo grupal. La intervención terciaria es cuando el evento ha ocurrido, se modifican los aspectos como lo que produjo, lo produjo, se reparan daños y traumas, asistencia legal, soporte médico o psicológico si éste se requiere. Gracias. Gracias.